Bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos de la palabra Irán y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Irán es uno de los descendientes de Esaú, que se desempeñó como jeque o principal de los Edomitas. Es posible que la raíz del término hebreo quiera decir asno duro, ciudadano o majano elevado. El clan que lideró Irán es el mismo Edom o Esaú, que se describe en los pasajes del libro del Génesis. Esta tribu Edomita fue una de las más resaltantes y que más veces se menciona en la Biblia, junto con los demás integrantes del pueblo de Israel. Irán y la descendencia de Esaú Irán aparece referenciado con Magdiel en los versículos que hablan respecto a la línea genealógica de Edom. Todos ellos se convirtieron en los vecinos de Israel y por eso se les llamó Edomitas a lo largo de una buena parte de la historia bíblica. El libro del Génesis contiene un capítulo dedicado de manera exclusiva a la nación de Edom y a los familiares de Esaú, como en el caso de Irán. Si bien es cierto, esta información es bastante densa al albergar una gran cantidad de nombres que dieron origen a una descendencia significativa. Esta clase de estudio, en el que aparece Irán como uno de los jefes, constituye un análisis para quienes deseen llevar a cabo un seguimiento detallado de los pueblos de la antigüedad. A pesar de eso, algunos personajes se pueden reconocer de manera sencilla porque sus hazañas fueron de las más notables dentro de las historias del Antiguo Testamento. El lugar de residencia de Irán y sus demás familiares siempre se instituyó en Edom, un sitio en el sur y el este del Mar Muerto. Su capital era Petra, una de las ciudades más relevantes de las que los arqueólogos pudieron recuperar restos. Asimismo, respecto a tal lugar, se realizaron varias profecías que se cumplieron a cabalidad. Irán, el padre de los Edomitas y los jefes de Edom. En los pasajes de las crónicas, se cita a Irán y a Magdiel como los jefes de Edom. No obstante, Edom fue el padre porque la nación provino de él. Recordemos que este es un sinónimo de Esaú, un joven de la familia de Isaac. La Santa Biblia hace una descripción breve de Esaú y de Jacob, afirmando que el primero de ellos no tenía los mismos valores espirituales que el otro. Por eso Dios no le prefirió. Al final, Edom se convirtió en un pueblo de cien mil Edomitas. La gran mayoría de ellos siguió el ejemplo de su predecesor. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que este llegue a muchas personas.